Y esto para que lo goce, Chula, en Argentina Si tu poquita se chocara con la mía, que hombre más feliz me harías Si no quieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Entenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Es el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que me haces sentir, cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiero llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntito Vente a gritos que yo busco los que te quiero dar Y es que mi pobre corazón se haces sentir, cariño y levo la canela Y es que mi pobre corazón se haces sentir, cariño y levo la caneta Y es que mi pobre corazón se haces sentir, cariño y levo la caneta Amor, porque no estoy tranquilo, no aguanto ya el dolor de estar sin tu cariño. No puedo engañarme solo, no dejo de amarte, no tengo las intenciones de conquistarte. No sé qué pienses tú de nuestra despedida, espero que también estés arrepentida. He pedido a Dios que aún no te hayas encontrado, alguien más que ahora esté nos sienta ahí a tu lado. Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta, que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausentan. No me hagas saber por Dios que ya te has olvidado, porque estoy completamente enamorado. Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo, vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando, quiero llenarte de besos de dónde y cuándo. ¡Votan, votan, 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 votan! ¡Voy! ¿No, que no? ¿Qué? ¡Voy! ¡Julio! ¡En abril! ¡Vamos! 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 Siguiente un nuevo viejo, te olvidaré de mí De veras que estoy cansado de que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones para pelearte contigo Soy un pretexto perfecto, pero es muy cierto lo que hoy te digo Consígueme un nuevo viejo, que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible, pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo, y hasta una vida de rico Pero con lo que yo gano, muy apenita, casi te mantengo Ni te puedo hacer feliz, y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo, que haga su vida como le plazca Por el tiempo tú sabrás, que esto ha sido lo mejor Que pronto algo nuevo viejo, llenes de besos y mucho amor ¡Vamos!